El presidente López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para incluir la revocación de mandato en la Constitución. ¿Qué es y qué significa este mecanismo de participación ciudadana? Significa que los ciudadanos podrían interrumpir de manera anticipada el periodo del presidente de la República. Esta iniciativa contempla que con el 3% de firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal, es decir, aproximadamente 2.600.000 personas, se podría activar este mecanismo. También dice la ley que si participa el 40% de los ciudadanos registrados en la misma lista nominal, estamos hablando de 35 millones de personas, este ejercicio podría ser válido. Y para que surta efecto, tendría que votar más del 50% más uno de los ciudadanos que participen. Si ocurre todo esto, estaríamos ante la posibilidad de que se le interrumpiera el mandato al presidente de la República. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí un mecanismo positivo que puede dar mucho poder a los ciudadanos. Sin embargo, lo absurdo y lo perverso de la iniciativa del presidente es que ha señalado que también él podría solicitar la activación de este mecanismo. No hay razón de ser para que el propio presidente solicite que se le revoque el mandato. Este instrumento es de los ciudadanos y no de los gobernantes. Otro aspecto que me parece absurdo es que el ejercicio de consulta de este mecanismo se llevaría a cabo el día de la elección intermedia de julio de 2021. Es decir, Andrés Manuel López Obrador podría aparecer de nuevo en la boleta en las próximas elecciones. Si esto ocurre, yo creo que estaríamos dando un paso atrás en la posible consolidación de nuestra democracia. Tenemos un presidente muy popular que tiene programas sociales que significan repartir dinero de manera directa a la gente y esto podría traer un riesgo. En mi opinión, sí a la revocación de mandato ciudadana y no a la manipulación de este ejercicio de participación ciudadana por parte de los gobernantes. Muchas gracias.